hola amigos de youtube soy JuanAnton80 y estamos aquí en Minecrack me habia dicho ustedes que utilizara la piedra filosofal y lo que he hecho que hiciera como que tuviera la piedra filosofal pero lo que he hecho es... bueno voy a enseñaros las cositas, vamos a empezar al principio, lo que he hecho primero es instalar otro mod, osea un pack de mod que venia también y es compatible con el que tenemos ahora yo pasare otra vez a la carpeta minecraft, como es super fácil viene a estar los paneles avanzados de estos de los solares, viene desde las frutas, viene un montón de mods de bichitos y nuevos monstruos porque para que se haga más emocionante ya que después empecemos con las máquinas no va a haber nada que hacer sin interesante, vamos a ver... también hay aquí por ejemplo esto ves, para hacer armadura con las almiradas estas, lo de los carritos estos, para hacer carritos, poner los bichos ruedas, me parece esto que es de lo del molino, es que hay montones de mod, que es del pack de veron nuevo y está la verdad que está super super bien, ves el de las comidas que más, que más, que más, que más, tenemos también el de la piedra... a ver si lo encuentro la piedra... la piedra... ¿dónde está? mira veis, este es de los bichos... es que también hay diferentes cristales y todo, como que he metido el pack de moh que me ha gustado, porque digo, aparte de eso ya hay más cositas que hacer, veis aquí también nuevos rubitas, los arcos... y hay otros más... o sea, el de la piedra... tenemos que ir ya a la piedra... voy a salir de aquí... tenemos ya la piedra, que yo la tengo aquí, ves, en minion, en stone, que es la de la piedra esa... y como los eché cuenta y mirad... pero todo lo he hecho con lo que tenía, no me he metido nada, ni nada, ni droga, ni nada de eso... ves he hecho aquí unos pocos de paneles solares... que va aquí al MFE este... lo que pasa es que como consume mucho, me hice otro generador aquí... para que cogiera energía... aquí puse el intercambiador para que cuando venga del MFE... nos reviente las máquinas... pues entonces he puesto esto que es un convertido de baja frecuencia... que es este... vamos a ver... a ver si lo encuentro... rápido, rápido... este era LV... este... LV transformer... como que es muy fácil de hacer... es más barato... el otro LMFE es más caro... y le he puesto que vaya aquí... para este lado... para todas estas máquinas... que tenemos aquí... de antes... y que vaya este generador de energía... que por cierto ya se está quedando sin... 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 ¡Ah, vale no! que este era en el MFE y este es el... el de la baja frecuencia que pasa aquí... a estas máquina y le he puesto aquí... y ver lo que os dije... el sistema que ahora lo explico... eh... va aquí... a este... a cada uno lleva sus MFE a sea, su... con... quant board... ves... con los motores de... que os dije eléctrico... que dice que como va con electricidad no hace falta no hace falta echarle cuenta vale y de aquí va para allá y aquí he puesto otro más que va a estas máquinas que vamos a quitar por cierto estos, los scrap vamos quitándolo y de aquí vale y este va así y ahora voy explicando vamos a ir para allá, voy a explicarlo poquito a poco para que vaya entendiendo lo que he hecho vale, primero esto es lo malo que tiene lo que malo que tiene esto pero bueno no pasa nada no os preocupéis nos vamos aquí, nos vamos a ir a la quarry hay que romperlo que es el coñazo porque tiene un bug pero vamos, no pasa nada tampoco, veis allí hay un monstruo, un boss de esos yo me he venido para acá y la casa está por allí me he venido para acá y he puesto lo que es la spike de teletransporte que esto yo os lo expliqué que esto es lo que hace que le pone la frecuencia ¿vale? de salida esto no sé si lo expliqué yo que como Chilea con tantos juegos no sé si lo expliqué o no pero bueno, esto es súper fácil ponemos aquí la quarry le ponemos aquí los tres motores le ponemos una de esta una de stone o de una pipe o sea una tubería de stone o de la piedra picaya y le damos aquí a enviar solo puede darle enviar o recibir pero lo dejamos solo que envíe ¿vale? y aquí le cambiamos la frecuencia más uno más uno menos uno aquí le he puesto uno que va para allá para la casa y esta y donde lo mismo esta hace lo mismo todo lo que sale por aquí va para allá ahora quiero voy a hacer una cosita un tela de guapa para que lo veáis para que no tengamos que venir ni siquiera aquí nada más que para cambiar la quarry y ahora lo vamos a hacer ¿veis? ahí hay nuevos jores me he venido lejos de allí donde estaba la casa que es por allí me he venido para acá porque os explico yo que no soy un profesional del minecraft pero vamos a ver cuando nosotros por ejemplo hemos jugado por ejemplo ustedes si veis recorrido mucho mapa entonces ha cargado el chum de los mapas o sea lo que es el chum es los cuadraditos ¿sabes? y entonces como yo no me he movido allí de la casa estuve lo primero allí y no me he movido mucho pues entonces ¿qué ha pasado? pues entonces ha cogido no ha cargado y entonces cuando le he metido los nuevos el nuevo mod que viene nuevos jores y nuevas cosas pues entonces cuando me he venido más para adelante entonces ha cargado ya todas las cosas nuevas por ejemplo allí hay un un limonero me parece que ¿veis? un limonero y si yo hubiera venido por aquí allí también hay frutas y más plantitas y cositas aquí vamos a ver miradlo por aquí para que lo veáis si yo llego a haber venido por aquí ah mira esto también es del moto cuando señalas un bicho ve te dice la vida que tiene por eso lo opuesto que me ha gustado por ejemplo esto de aquí esta planta que esto es será no sé si que coño será si será bien para sembrarlo si yo por ejemplo esto hubiera ido más para adelante pues entonces me tendría que ir mucho más para adelante para poder que salgan los nuevos jores pero como no lo he hecho me he quedado allí dado la gracia a Dios que cuantas bichas ha dado gracia a Dios que no he recorrido nada y entonces no ha hecho falta que que viniera para acá sin que veis que por aquí en este lado he visto los nuevos jores veis y ahí en la paraquilla ya le doy una vueltecita por la cueva para que lo veáis vale y entonces le he puesto aquí para que haya agua y vámonos para la casa que ya está haciendo de noche tiene un montón de mod veis esto es lo malo que no puede salir intento darle para adelante y no puede voy a intentar saltando ah si mira mira no hace falta dándole así en a shift pulsar sale para adelante vamos a dormirnos vamos a dormir vamos a ver que me ha hecho he puesto aquí la lamparita la cocina la he puesto aquí el frigorífico lo he quitado aquí lo he puesto aquí en este ladito con los muebles otra cosita más la música está muy fuerte vamos a bajar un poquito la música bueno pues de allí mira veis esto es un nuevo ore es un nuevo ore esto es un rubí que esto no está o sea todo lo que no está aquí lo voy a poner aquí ahora lo explico esto vale voy a ponerlo aquí bueno pues mira este sistema hay que mejorarlo porque ahora mismo no nos mola mucho porque veis ahora escupe cositas y tiene algunos bugs que me escupe por allí por eso he puesto la tubería esta que absorbe y este cofre por si acaso entra aquí algo mira aquí una spike total que he puesto esto y ahora os explico he puesto aquí los cartelitos el F4 F1 F2 F3 esto significa que es la frecuencia el F1 es la cuarra y la que viene de allí aquí a este de aquí arriba frecuencia F1 ahora el F2 para la fábrica entonces el F2 se lo he puesto a este vale y aquí este va el F3 que va para los cofres aquí abajo y otra más le he puesto el F al F4 que vaya aquí a estos cofres que son de piedra a este y a este vale bueno piedra y y estos dos que no me caben en el texto por eso te he dicho os digo que que hay que mejorarlo vale el F3 va para los cofres y el F4 va para los cofres de piedra bueno total vamos a empezar aquí aquí como va esto pues esto es viene de diferentes colores que es lo que aparece aquí en la tubería yo esto lo expliqué la otra vez esto si lo expliqué yo bueno pues aquí he puesto el amarillo que va para el F3 que es para los cofres este también va para los cofres y este va para los cofres y este va para los cofres de las piedras pero como no me cabe ve como aquí hay tantas cosas que no me caben para meter esto de aquí debería de haber puesto otra pipe más y entonces con la misma frecuencia y entonces si lo puedo hacer bien pero bueno ya lo haremos cuando quiero enseñaros varias cosillas ya lo vamos haciendo que más vamos a ver esto es lo de los colores ya lo sabéis ustedes pues con esos colores yo lo que he hecho aquí abajo vale vamos a por aquí que guapo esto uy aquí me queda un huequecito bueno aquí va a venir por el amarillo va a pasar el amarillo que es este cofre de ahí arriba que tengo puesto yo madera y cosas va ahí el flir la occidiana el mármol y la arena y por ejemplo para del redstone y todo esto va aquí arriba y los rubies va para los otros cofres y así en cada uno esto lo hacéis ustedes como queráis yo lo he puesto así si ustedes queréis seguir con el mapa mío pues nada pues esto un saltito y se cierra vale a ver aquí tengo metido cosas lingotes y ore veis mira 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 que barbaridad de cosas ya mira estos son los los scrap esto que he hecho es que me he pegado unos pocos de días eh haciéndolo del sistema porque como no he hecho truco ni nada sino me gusta hacerlo de legal pues así voy aprendiendo porque tampoco soy un profesional lo vuelvo a repetir pues entonces ya os digo esto de aquí son los scrap que he ido haciendo con la piedra que he ido la máquina haciéndose y esto aquí he metido todas las cositas que son eh del tema de por ejemplo que ya está hecho tubería y cosas así por ejemplo la tubería esta la vamos a meter vamos a meter la tubería aquí no tiene este no tiene lo de la barrita que es la para organizar pero vamos me da igual tampoco es mucho es mucho lo que he metido lo que es los mármol la osidiana que he visto toda la osidiana que he cogido cuando hay agua a un sitio con agua tiene suerte el fleet uuuy la red esto en esta se ha colado aquí el fleet y arena y cosillas aquí más que era de bicho y cosas de esas bueno aquí vamos a meter también esto en este cofre he puesto lo que son los hores del zunkrat y del forestry que son estas tres cosillas forestry y esto es del zunkrat y esto también y aquí he metido nada más que para que entre el carbón que este carbón no ha utilizado nada de carbón porque uno está utilizando madera y la energía estos son los lingotes y saco las aquí gravillas que tiene fallos las pipes no sé por qué dan fallos las osidiana mira esto también si lo puede utilizar también para meter las cositas esto está puesto por si salta algo de allí y se mete aquí y esto aquí por seguridad de mientras que ya está igual de mientras ¿ha visto como ha saltado algo allí? ah no hace una paloma coño puto pájaro de mierda bueno total que tengo aquí ahora mismo seis diamantes ¿vale? que habrá encontrado porque antes tenía tenía tres no dos habrá encontrado algo y le habrá metido ya aquí tengo metido las piedras ¿vale? y aquí saco la una de mármol muy bien vamos a meterlo mármol aquí vale la arena esta cochina la voy a meter ahí y esta del redstone aquí vale y el rubí de momento me lo voy a llevar porque tengo que hacer una cosita ¿vale? aquí están los cofres que va a ir la piedra ¿vale? mira a ver que por aquí abajo he puesto vamos a ponerlo para que lo veáis ¿veis? abajo aquí abajo he puesto también con la frecuencia que este lleva la cuatro que he dicho que es los cofres de piedra vamos a romper esto para subir aquí y ahí aquí ya os digo estoy que todavía quemando ores ya que me hayan sobrado un poquito yo ya creo que no ahí ¿veis? aquí lo que hemos puesto aquí aquí ya no hay nada no no hay nada esto es silver vamos a quemar silver que se vaya quemando más cositas he puesto aquí la piedra del nether digo iba a coger iba a hacerlo hasta aquí pero digo mira voy a enseñaros primero como tengo puesto esto y veis que he puesto aquí la lamparita la he puesto una aquí dos en la cocina con los muebles aquí a lo mejor me meto las frutas las cocillas ¿sabes? que me frigorifico metido aquí arriba me frigorifico esto y aquí el hielo ¿qué más? vamos a ver que puedo enseñaros más aquí de momento no he modificado nada y aquí sigue igual quiere o sea quiere digo aquí está la puerta pues mira la energía pasa por aquí ¿vale? y aquí he dicho mira sigue dando fallos es que esto es lo malo que tiene lo malo que tiene esto ¿ves? supuestamente vamos a darle aquí para que vaya otra vez para acá para el rojo ¿vale? debería de venir aquí y lo que ha hecho es cazar tapa acá no sé por qué si tiene que pasar por aquí vamos no lo entiendo mira a ver me escopío uno de copper que no lo entiendo por qué hace eso voy a poner aquí dos veces a ver voy a poner los copper dos veces a ver mira ahora sí mira ¿ves? 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 es que no entiendo por qué hace eso ¿ves? me lo tira para el rojo tío no entiendo por qué hace eso voy a tener que quitar este y mandarlo a tomar por culo ¿ves? ahora mismo ahora mismo va a tirar para acá este sin tener que tirar para acá porque aquí en el azul vale vale si no pero no entiendo tío ¿ves? me lo tira para afuera no entiendo por qué hace eso es que no lo entiendo tío debería de ponerlo en vez de aquí verlo puesto aquí o sea en vez de aquí este que lo vamos a quitar lo vamos a poner aquí azul ahí ah vale pero claro por eso no lo quite yo vale 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 mierda es que va a dar va a dar vuelta aquí va a ir dando vuelta bueno espérate no pasa nada no pasa nada chavales a ver este voy a ponerlo aquí y le vamos a decir que el rojo vaya el rojo tiene que ir el rubí este y la piedra ¿vale? y vale y para el negro para el negro supongo yo que irá todo lo demás porque para el azul vaya es que iba a dar la vuelta iba a ir para allá todo el tiempo vale te vamos a hacer una cosa aunque tenga que acertar de momento lo vamos a poner así hostia veis que siempre hay que modificar a ver vamos a ponerlo a skis lo que pasa es que va a ir siempre para acá claro hay que repartirlo que vaya también para acá para el azul para el negro que vaya las dos cosas ahora sí ahora va a ir para allá y para acá para repartirlo que yo quiero que vaya para la máquina aquella que haga unas poquitas de bolitas y también tire para los cofres que vaya para los dos lados vale ahora sí va bien a ver si ahora nos da por culo esto sí lo voy a dejar bien como está vale esto vamos a tener que modificarlo la tubería esta como que vaya por aquí arriba pero bueno vamos a dejarlo de momento así eso es lo que quiero ver yo a ver dónde coño va eso vale lo escupe no entiendo tío no entiendo por qué lo escupe no lo entiendo uy no puedo salir o qué vale el negro tiene que ir este este bueno este no coño el oro el tin a ver si sale algo más bueno me lo voy a poner un momento con creativo para que lo veáis ustedes a ver cómo era era aquí en cheata vale y ahora ponemos oreo y ahora quiero el oro el oro ahora tenemos que quitar esto de aquí porque este junto esto ya lo tengo vale entonces me faltaría el oro y y y y y y y el tin que no creo que salga pero por si acaso vale yo creo que está ¿no? era el tin el oro y el silver ¿dónde está el silver? silver el copper el otro copper el silver yo creo que ya está ¿no? vale bueno para el negro tiene que pasar este ya está ahora te vamos a quitarlo todo este 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 uy va a ir justo tío más justo que un don al culo vale y este entonces yo creo este no lo tenía este tampoco este tampoco y este tampoco esto sí lo tenía voy a quitar esto de cheat que no me gusta vale esto no se coge ya ¿no? vale perfecto mmm eh ah sí voy a explicaros los del tema ya me iba yo de la pinza otra vez quiero quiero vale pues entonces mira veis como habéis visto ya ha entrado aquí un ore y allí por ejemplo va otro mira aquí entra por aquí ¿no? he puesto esto para que dé una huertecilla y por si había entrado más porque copper siempre se encuentra más y esto lo he puesto aquí para que cuando llegue aquí pase pero no vaya para atrás otra vez entonces entra aquí esta máquina lo lo machaca sale aquí este coge lo va a sacar lingotes vamos a ponerlo por este lado y los lingotes van a tirar por aquí bueno como pasaré el el mapa ustedes lo veis tranquilito van a ir a este cofre ¿ves? y de este cofre cuando yo lo active aquí en esta palanquita va a ir al 3 que el 3 es donde están los cofres ¿vale? vamos a poner aquí más antorche tío esto es muy triste voy a tener que decir encuentro ¿veis? mira este es uno de los problemas quiero una energía porque ¿ves? ahora mismo este cano este tiene energía porque como esto va con energía y esto va con energía se la come que da gusto veis aquí 32 vamos a darle activa esto que vaya para afuera si había 32 aquí dentro ¿no? por imaginación ah no va para dentro ya para la que saca los 32 de golpe que bueno o ponerle que otra técnica sería ponerle aquí de redstone y con el redstone dale aquí un botoncito y entonces todo lo que he hecho sacarlo para afuera activarlo y cerrarlo como lo estoy viendo que lo saca todo de golpe ¿veis? ya aquí y dentro lo mismo ¿aquí qué he hecho? mira pues mira pasa por aquí ¿vale? sale el filtro este del filtro este va a ver aquí arriba llega aquí y usted dirá coño va a ir esta máquina ¿no? porque esta máquina tengo puesto yo aquí que vaya el team que el team entre por aquí que por cierto vamos a hacerlo que el team entre por aquí como va a entrar este por ejemplo y si por ejemplo mira te ves está ocupado con otro team de otro modelo va a dar la vuelta oh my god no tío no da la vuelta tío ajá ¿veis? ahí hay un fallo aquí este no puede ser menos mal que lo he visto vale el fallo está en que aquí si entra a ver sale para allá ¿veis? así es que hay que verlo en directo o sea que si por ejemplo entra por aquí sale para allá ajá 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 esto no me cuadra ¿eh? esto no me gusta no me gusta bueno pues de momento lo vamos a dejar así ya lo vamos a cambiar después tampoco es el team que que hay mucho mira yo sé que se puede poner antorcha los cristales tío yo no lo sabía hola ajá vamos a poner esto aquí ¿veis? y ahora de aquí sale para allá y como aquí puede pasar pero para acá no va para adelante y así 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 todo el resto para adelante y así funciona todo esto es una fábrica esto es una fábrica chavales y aquí si le damos a la palanquita va a ir sacándolo todo ¿veis? cada pulsación saca un saca un bloque entero vamos que no saca uno uno sino lo saca entero esto es una maravilla tío y ahora vamos a ir para allá lo he hecho por fuera y esto es buenito para que veáis la energía que por cierto hay muy poca ahí y ahora aquí viene ah no mira pues saca ahí mira ¿veis o no? saca un lingote ahí algo pasaba esto es lo que lo que dije yo digo no voy a poder pasar esto es lo que tengo que hacer es hacerlo de otra manera pero bueno no pasa nada no pasa nada es cristal tengo ahí arena ahí por un tubo dos lingotes tanque ahí atrapado de oro vale 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 ahhh perro vale 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 que yo ya me acordaba ya que no le he puesto vale decía yo me sobra uno no me sobra tío me falta ahí están los lingotes tío yo lo he visto por aquí abajo no me diría que se han perdido todos los lingotes tío vamos a ver no habrán ido otra vez el cofre vamos allá me cago me cago me cago me cago yo ya he perdido yo ya he perdido todos los lingotes vale esta lleva la frecuencia número tres la tres 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 y en la tres no vamos a poder hacer total que vamos a tener que coger y hacerle una frecuencia nueva a este arco frec y como lo hacemos pues fácilmente cogemos uno de estos que tengo aquí que por cierto ahora tengo que hacer una cosilla que me puse ahora me enseño este es de cobestón de piedra piedra quemada y esta es de piedra sin quemar le ponemos este no no había que hacerlo que ha volado para arriba o que bueno ahora lo busco cuando veis que se une con este pues lo que podéis hacer es por ejemplo lo que voy a hacer yo ahora le picáis para acá vale un poquito más lo pica un poquito más por aquí y lo ponéis así y lo ponéis aquí veis ya no se une con esta y lo vamos a poner por ejemplo la frecuencia la 5 y le ponemos recibir para que reciba aquí los lingotes miren dónde está vale esto lo ponemos aquí lo vamos a tapar y saltamos hostia me he atrapado ahora según la leche es que se ha apoyado pero no se ha caído vale hay que ponerle esto ahora lo arreglamos ahora fácilmente esto tenemos aquí cristales por un tubo ¿dónde están? aquí así es que con las máquinas estas y cuando pongamos las máquinas que vayan súper rápido ya eso es la leche veis las máquinas ya me he quedado sin lava que debería de haber cogido y haber echado cuenta poner un pum de eso pam bum bim bam bum pero como no no encontré lava en un sitio bueno pues no pude hacerlo bueno le vamos a poner primero la frecuencia 5 a este a este frecuencia 5 vale te va a decir 1 y este solo enviar y le damos aquí y ahora verá como si van para allá y no están bugados ni nada vamos a parar las máquinas veis esto es un coñazo tiene que enviarlo así cuando veis aquí no aquí muy poca energía vamos a poner un cristal de mientras que no tengo nada de caerme vamos a apagarlo y aquí vamos a ponerle esto es que las máquinas tienen energía es normal porque aquí está chupando un montón está chupando aquella también los suyos seren a centranuclear pero no tengo ganas de hacer una centranuclear tío es mucha tela veis vamos para allá veis que no tiene ni aquí ni aquí energía solo tengo esta de los paneles solares que no valen un duro ahora mismo voy a también hacer energía con el agua vale ahora si vais aquí veis ah no coño vale 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 ya la ha cagado vale la ha cagado entonces como lo he hecho yo Juan que lío tengo aquí vamos a ver me ha venido aquí vamos a ver espérate vamos a investigarlo esto no se puede esto no puede ser una chapuza otra vez rompe cristales bueno chicos estaba diciendo rompe cristales y ahora no quiero el lingote viene de allí para acá y aquí que es el verde vale que solo puse los diamantes vale ponemos este el oro vamos a ver los lingotes que tenemos subimos para arriba vaya coñazo el sistema voy a tener que cambiarlo vale eh donde está entonces eso de abajo habrá que quitarlo vale este y ah que no me ha cambiado esto vale eh lingote podemos encontrar ¿no? el de hierro vamos a poner esto aquí copper ya lo tengo aquí silver ting ting ingot que no creo yo que me quepa pero bueno yo creo que ya está ¿no? uno dos tres cuatro cinco vale yo voy a decir vamos a verlo hemos dicho que viene del lingote de hierro viene del verde del verde vale tenemos el copper iron silver y ring este ting ingot vamos a tener que enviarlo este es el coñazo este es el coñazo vamos a enviar vamos a enviar ingot este con el carbón por ejemplo no importa vale de momento cristales esto no vale ya vale aquí ahora a ver a ver si puedo acceder el cofre era este cofre me estoy muriendo de hambre vámonos y aquello hay que cambiar la frecuencia tres vale ahora si lingotes de hierro vamos a hacer una prueba vamos a llevarnos los lingotes vamos a hacer una prueba vamos a enviar todos estos lingotes para allá vale ahora mismo está enviando mi corriente para allá hostia que no puede pasar las tuberías ya sé que podría ponerlo mejor pero de momento lo voy a dejar así ah mierda lo va a enviar a ningún lado tío por qué por qué no le cambia la frecuencia donde la mierda la habrá enviado ah la habrá sacado afuera claro eh cuando no tiene ninguna frecuencia eh cuatro tres es la tres ¿no? el cofre es la tres sí vale vamos a enviarlo ahora sí creo yo que sí ahora ahí viene ahí está vale el cofre era la tres cofre cosas fábrica cuarribe esto es el que coñazo que como te ha puesto también aquí a ver solo enviar solo enviar solo enviar vale es este cabrón solo enviar esto de aquí arriba que es el que viene de allí enviar y recibir veis como va a poner los hores es que como lo pongáis en recibir entonces como hay otro con la misma frecuencia va a venir para acá y lo va a escupir o sea solo tenéis que poner enviar mira ya vienen por aquí más cocillas vamos a ponerlo esto aquí en su sitio esto lo vamos a quemar estas piedras van aquí vale perfecto excelente esto no lo vamos a comer las piedras aquí esto me lo llevo esto porque coño coño entro aquí ah vale que sí que dije que no voy a ponerlo aquí lingotes de hierro y ores bueno pues voy a enseñar un truquillo como tengo la piedra filo, cifo, lo, fal me tengo que guardar esto que no me gusta llevar tanta mierda lo alto esto aquí esto aquí el cristal ahí y esto esto aquí vale imaginen ustedes señores que yo llevo esto vale que por eso tengo tanta cuerda ¿se acordáis ustedes que tenía? ¿se acuerdan? ¿os acordáis que tenía yo vamos a coger de aquí más ¿os acordáis que tenía yo un montón de piedra un montón de cofre con piedra y ustedes diréis coño no se habrá pegado Juan Antonio ahí todas las mañanas ahí enganchado en el ordenador dándole de con la piedra vale que solo de noche vale ¿y qué es tío? ah que estará amaneciendo tengo que hacerme más antorcha de esta tía más luces bueno usted diréis bueno ¿se habrá pegar Juan Antonio de todos los días con haciendo los intercambios? pues os voy a enseñar un truquillo que no se lo digáis a nadie bueno espete un momentito no se lo digáis a Willy ni a ni a ni a ni a ni a ni a no sé si lo harán o no porque yo hace tiempo que no los veo y os voy a enseñar un truquillo no porque no me guste sino porque no tengo tiempo ¿os acordáis que con el papel eh ponían aquí vean he puesto hasta un cofrecito aquí eh el papelito este ¿no? eh los ponía y memorizaba los crasteos ¿no? pues os voy a enseñar una cosita que verás he conseguido 5 de diamante y todavía tengo aquí más cositas ¿veis o no? que tengo aquí más cositas todavía tengo que hacer más diamante y todo pero digo voy a hacer y ahora de momento llevo esto y así os enseño y va a poner esto para hacer una demostración pues los voy a enseñar en vivo y directo mirad vamos a ver yo pongo la piedra esta aquí ¿no? y si yo cojo pongo 4 de este ¿no? de gravel sale una de estas ¿vale? que con esta vamos a hacerlo después de esta con 4 de clay así hacemos esto y a su vez que vean toda la clay que tengo que ya he hecho ya con 4 de clay así hace un lingote de hierro ¿no? bueno pues tenemos dos maneras de hacerlo rápido vamos a hacer vamos a poner esto aquí dos maneras si queréis hacerlo con papelito o sin papelito yo lo hago con papelito que lo hago muy rápido vamos a ver esto de momento espérate vamos a hacer una cosa de momento si pulsamos shift ¿no? nos lo vamos a meter en el inventario de aquí de la de la proyectable esto lo vamos a meter aquí abajo y este lo vamos a meter aquí dentro la madera y esto bueno pues yo tengo aquí preparado ya que lo habíamos memorizado ya sabéis ustedes como es ¿no? que era coger un papelito de estos que se crafteaba con la planta azul se le pone aquí y memoriza un crafteo bueno pues este ¿no? yo he memorizado este que lo tengo aquí flip ¿vale? ¿veis o no? y ya directamente yo lo hago aquí y todo lo que tenga aquí de piedra le dan pulsando shift la tecla shift ¿vale? ves 64 y ahora nada más todo el tiempo dejando la tecla shift puesta ¿ves? aquí shift puesto y me lo va metiendo en el inventario abajo mira tú que rápido vamos ahora mismo que estoy también explicando voy hablando pero fijaos ustedes un momento ya tengo todo transformado en flip ¿vale? y ahora digo bueno pues ahora quiero la gravel la gravel también me lo hice con 4 de gravel y esto pues le doy ahora mismo necesito 4 ¿vale? 4 de gravel ah no perdón 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 de gravel no este es gravel plant este a ver es este ¿no? dirt no minimum stone 4 de gravel ahora sí ¿veis? este era que no me he equivocado yo ¿veis? con el gravel pulsamos shift y sale igual ¿veis? de hacer el máximo que se pueda hacer bueno pues ahora con esto de flip que he dicho antes yo lo tengo aquí por partes para transformar en hasta llegar hasta diamante ¿vale? pues vamos a hacerlo rápido mira con todo esto que tengo aquí metemos ahora el base clay ¿vale? lo metemos así y hacemos clay ¿vale? y ahora tenemos hecho el clay quitamos el papelito y ponemos así 1 1 1 1 y le damos así aquí ¿vale? ya tenemos hecho todo lo de clay y ahora el clay tenemos que meter el iron para hacer hierro con el clay le damos a shift y cogemos 14 veremos el papelito cambio el papelito para ponerlo el crafteo para hacer oro le damos aquí y te dice que puede hacer uno nada más pero claro porque teníamos poca clay ahí y después de este pasaríamos diamante que nada más que tengo uno pero no pasa nada vamos a ir un momentito vamos a quitarnos este y vamos a ir por más piedras vamos a coger toda la piedra vamos a cogerlo todo lo que tengamos aquí para ir transformándolo a ver si llegamos a diamante primero piedra vale aquí ya no me deja más así tengo piedra vale este ya está ahora cogemos dirt el de dirt la transformamos a gravilla de la gravilla la transformamos en clay y lo que vaya sobrando lo vaya poniendo al lado ahora este la transformamos también en clay el flip lo dejamos aquí ahora quitamos este este lo ponemos uno nada más y esto aquí arriba le damos tenemos ocho bloques más este diez y ahora ponemos otra vez el de iron y tenemos dos más de iron y este y ya tenemos dos bloquecitos con todo lo poquito que tenía ahí fíjense que tenía seis bloques tenía seis bloques y he sacado he sacado o sea con todo lo que tenía los otros cofres he sacado todo esto vamos a ponerlo aquí para que lo vean ustedes vale voy a dejar esto aquí me he sacado estos 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 de aquí vale que no me puedo hacer con este no me puedo hacer ningún diamante pero vamos a ver me falta uno ¿veis? gold diamante diamante si puedo hacer creo tengo que ir para hacerme un diamante más y esto de momento pues yo lo que voy a hacer es dejarlo aquí vale aquí tengo también los crasheos de las máquinas que he hecho personal panel el pistón que necesitaba para hacer los motores eléctricos el electrónico el circuito el macerador así que para que vean ustedes que voy de legal que no es de mentira bueno esto me lo voy a llevar los 6 de diamante y lo vamos a poner aquí mi goto y ahora aquí vale yo tengo 12 de diamante ¿qué más? pues vamos a ver por ahí a investigar y antes que nada quería coger y hacer una cosilla y ahora vuelvo que voy a ir a hacer un pis bueno pues ya he vuelto de hacer pipí y digo bueno pues lo que vamos a hacer como estoy viendo que me parece que si está funcionando bien las quarries podemos hacer una cosilla y es manejar las quarries o sea alimentar las quarries desde aquí para no tener que ir allí la podemos la podemos utilizar creo que vamos a hacer primero que se me van peta todo esto de piedra que hay allí vale pues esto también esto está funcionando vale esto está aquí funcionando bien ve que me he caído y es que no va a tener energía tío bastante ve no va a tener bastante energía lo suyo sería ir por lava al infierno porque es que aquí ya se va a hacer de noche y aquí no va a coger bastante energía es coger tenemos que hacernos una bomba para traernos para acá lava que eso se lo de lo suyo y pero lo primero es el cuervo lo que hay que hacer primero es alimentar lo que tengo allí alimentarlo desde aquí y para eso vamos a tener que ir para allá nos lo vamos a traer las bombas a ver si puedo dándole a chif a ver no voy a tener que romperlo tío eh si va a faltar un bicho o algo por aquí vamos a ponerlo rápido vale nos vamos a llevar a esta nos vamos a llevar dos motores que vaya funcionando con uno que vaya más lento si al viso se tiene que hacer impresionante uno y dos esto ya le queda poco para terminar no de hecho ya ha terminado entonces esta vamos a parar este si puede salir con el chif o no salte salte joder trabajo está bueno pues lo suyo es dormirse primero ahora tengo que tener cuidado con el ganado porque hay hay unos bichos que por dios se la han cargado tío no me diga que me han matado todas mis vacas tío me voy a cagar la madre que parió a los bichos ve aquellos monstruos también hay unos monstruos también diferentes y me han matado mis putas vacas tío me voy a cagar en los muertos de esta gente el trabajo que me costó bueno da igual ahora bueno vamos a hacernos aquí el sistema automático de vamos a ponerlo aquí aquí vale yo creo que aquí si está bien bueno está colando pegando golpe vale lo suyo es lo primero es hacerse con tenemos que hacernos pipe pipe vale era 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 conductive vale estas se hacen vale todas se hacen fácil vale con conductive de oro esto en transport bueno no vamos a poner la de la de oro no de oro no de oro si venga si tengo oro ahí por un tubo vale necesitamos una de estas de redstone vamos a coger dos y oro dos de oro y cristal tengo el lo alto no cristal vale esto esto lo vamos a quitar aquí ponemos una aquí otra aquí otra aquí ya tenemos las de oro y ahora le ponemos redstone nos vamos a hacer dos y esto es súper fácil que lo vayan a ver ustedes vayan a flipar y vais a decir ostias esto tiene que haberlo hecho yo antes vale ponemos una de estas vale todo lo que salga de aquí va a pasar a esta y ahora necesitamos una de las azules ah por cierto por cierto por cierto si si vale esta necesitaremos también me parece que redstone si no me falla la memoria para transformarla en eléctrica no vale muy bien arriba vamos a necesitar dos tío dos 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 como se van esto vale en cara tela eh usted da cuenta todo lo oro que tenía o sea todo lo diamante que tenía vaya pues redstone ah bueno que no hace falta coño aquí aquí ya está vale esto lo ponemos aquí y le decimos que es solo enviar y le ponemos uno vale le ponemos uno y ahora aquí lo vamos a cargar mira tengo aquí un montón vale eh que más y ahora vamos a ponerle allí bueno espérate vamos primero a hacer una cosa vamos primero a coger y ponerle aquí que necesitamos una palanquita no tengo ninguna hecha así tengo aquí y yo por qué pongo esto aquí una palanquita y redstone hasta que consigamos hacernos con el red power eh la palanquita la ponemos aquí y el redstone aquí y esta no funciona por qué a ver deberían funcionar las dos a ver si era así y la palanquita no porque esta piedra me parece que no deja pasar vamos a coger piedra de la buena o piedra de la otra tengo piedra de la buena si tengo un montón quemada aquí quemada vale a ver ¿por qué tío? vamos a ver es que esto tiene que tiene su técnica y yo no me acuerdo muy bien a ver tampoco rula que no se corta y aquí no llega energía espera vamos a hacer una pasa ostia no 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 me ocurriría que era así tío que era así tío era así que yo creo que era así tío y tiene joder pico este la polla es que es así tío es así y tiene que funcionar que yo lo hice cuando estaba jugando con los otros mods hace tiempo y era así poniendo espérate vamos a hacer una cosa ahora vamos a poner uno aquí y vale lo que tú quieras tío a ver dónde está la herramienta buena esta pero por qué esto se cambia vacila tío bueno si lo pongo abajo espérate vamos a ver si lo pongo aquí y ahora le pongo esto lo suyo diría de la otra manera pero bueno voy a intentar ver igual a ver si la han modificado vale vamos a ponerle esto vale vamos a ponerle ah vale vale podemos hacer una cosa podemos hacer una cosa yo creo que vaya para arriba pero por qué no va para arriba bueno pues lo ponemos aquí ya está si no quiere poner pues lo ponemos aquí le vamos a poner más dónde está dónde está tubería tubería vamos a poner la de cobstone la de stone con redstone ahí va y esta vamos a hacer una más ahí va esto lo ponemos aquí y le vamos a hacer una cosita vaya ahí va y ahora aquí le ponemos este solo enviar más uno vale ahora cargamos este cargamos este y cargamos este y ahora supuestamente poniendo esto no me mola esto no pone lo bonito y ahora supuestamente poniendo aquí redstone vamos a probar mira que tengo sitio en la mesa pues estoy poniendo ratón que pasa que tampoco envía ahora vale vale tío me cago vale 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 ya está ya está y es que ya ya sé lo que pasa ya sé lo que pasa dónde está me estoy poniendo nervioso ya no sé ni de ver vale verá verá como ahora sí funciona era la de madera tío era la de madera para sorbet ahora sí pasa energía veis una energía que eran las marrones yo digo qué es lo que pasa bueno también esto que es muy gracioso y yo vaya a tenerla como pica el pico de mierda este vamos ahora no voy a recuperar eso pues tengo aquí piedra de la propiedad vale debería de ponerlo este aquí o hacer una cosa le ponemos de momento es que hasta que no coja red power le ponemos esto aquí nos hacemos varias y ya está bueno voy a necesitar también tengo allí ¿no? tengo cristal cristal me lo llevo madera tengo aquí vamos a hacer pistones o sea tuberías de madera hay que hacer una más para el pistón y ¿qué más? bueno Antonio que se te olvide ah vale tres palancas una y dos tengo muy poca luz en la caza veremos cualquier día si no la lío parda aquí está aquí está esto tenemos que ponerlo aquí wonder de madera esto aquí esto aquí y y esto ahí ahora como veis va pasando va a pasar la energía y va a ir para allá para 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 nada porque tengo que ir a ponerla allí estoy enamorado bueno vamos a acostarnos podría lo podría cambiar las otras tuberías las de cobblestone le voy a poner las de oro así era lo suyo que la acabamos de hacer como tengo de oro ¿no? tengo de oro si tengo tres vamos a darle una dos y tres vale y yo no creo que haga falta nada para activarla pero por si acaso espérate vamos a ver una cosa vaya no tengo ningún sitio para probarlo bueno da igual ya lo probaremos eh vamos a ver para allá pero esperad hace un momentito que voy a coger una cosa esto muy importante ok ya hay bicho tengo puesto el maletín a ver que aquí hay un puto gripe esto que es un caraco ah un caraco coño que se ha muerto el escorpión ahí en un infarto que el enderman está arriba estoy escuchando mi casa no estará está aquí el cabrón hola ¿dónde está? se ha ido está allí está allí que cabrón tío que va a reventar la casa que esco de bicho tío yo vente el enderman tío le han puesto las tres versiones más con la bueza es asquerosa pero que son más cobardes porque se van vamos a romper esto y lo ponemos aquí en el 1 vale ya tenemos esto pues entonces aquí queremos cambiar la acuari esta que ya ha petado todo nada llevándola esto tenía frecuencia 1 hay que acordarse hostia hay carníbales de esos ¿no? ¡ay! vete 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 que me han dado vamos a romper por aquí vamos un poquito más para adelante que coja de aquí para allá voy a poner una acuari de esta de las grandes pero me da igual la pongo aquí como a todos modos hay muchos mapas y tenemos ya esto que es de teletransporta vamos que no me la pela la pongo aquí mismo ¿qué tenemos que hacer? primero ponemos esto y este y este le decimos que recibir y le decimos 1 ¿vale? y ya ¿veis? ya funciona ¿os dais cuenta? ya no tenemos que venir para acá para nada nada más que para cambiarla esto hay que ponerlo en el 1 enviar 1 y ya está haciende maravilloso tenemos que hacernos otros más para para que haya para que haya de allí Dios buen bueno ahí ¿no? yo digo yo voy a acertar acertar un mojón vamos por aquí arriba subiendo vamos a este no le quedará mucho voy a ponerle el moto este para que termine pues no han gastado mucho de esto tiene 21 todavía le tengo que ponerle 21 21 ahí para que tengan más o menos igual los motores y vámonos para allá aquí está uno de los jefes pero yo ahora mismo no estoy como para atacarle a ningún jefe estos son los caníbales que tienen tío en la mano como con un token me lo cargo mira naranjita y está saliendo ardiendo mira que me han dado un pastel esto que es tío que estás ardiendo ay 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 que ese tío me va a matar corre corre ay cabrón ay ay que me quemo que me quemo 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 ya está ya no me quemo quem coño era ese tío no me ha soltado nada también el mod veis tiene una hojilla que cae en el suelo esto está saliendo ardiendo el bosque hostia ay ay cabrones cabrones no 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 tío me mataron tío el pico y todo mejor la otra espada tío que tengo todas las cosas tío espero que no se haya quemado nada hijos de puta ¿de dónde es mis cosas? vale están ahí Dios ¿por qué me sangra tanto tío? vale bueno aquí vale el gorro pantalón las botas esto uy lo tengo todo tío menos más menos más y aquí que venir más preparado un cubito de agua igual por lo menos con un cubo de agua ya pues en vez puedo sembrar un arajito yo en mi casa he escuchado ruido digo a ver si hay un bicho por ahí ahora Dios quiero una naranjita tío una cermillita o algo un niño cochino cabrón me ha asustado ahora sí voy a cojonar antes iba yo más tranquilo que era más será posible que no me va a dar nada tío digo mira una naranjita más menos más y esto se saca semillas ¿no? sí vale fuera a tomar por culo entonces ¿qué hay? se le prenda un fuego los mierdas esto vale ¿qué vamos a hacer? pues nos vamos a ir allí y ya lo voy a dejar aquí y lo que voy a hacer es bueno lo voy a dejar aquí mismo en el próximo pues lo que haré pues intentaremos ponerle mira tengo aquí esto vamos a recargar esto que esto se lo va a comer que te caga tío intentaré buscar el sitio donde lava porque la verdad es que esto es un coñazo como no tengamos un sitio que traiga lava y este esto siempre estos dos y aquel de allí siempre carga con lava si tendría lava infinita porque por ejemplo en el nether si hay lava pero claro tengo que ir allí y cargar las pilas y venir para acá sería lo suyo tener un sitio donde no tenga que venir a por lava te de ir por lava así que nada voy a fumar un cigarrito y ya nos vemos en otro vídeo más si tiene alguna idea o algo ustedes para eso porque bueno lo que sí es estoy poniendo las quarries por allí para que cuando piquen a ver si encuentro un sitio por el lado por eso lo he puesto en otro lado o buscan nosotros a la aventura y he buscado un sitio por aquí cerca donde llega un de estos y para poner un pump de estos y así vamos para allá lo que voy a hacer es coger quitar todas estas máquinas yo iré de estos modos voy a pasar el servidor o sea el servidor el mapa pero voy a coger yo todas estas máquinas las voy a quitar y las voy a poner aquí en este lado de aquí que eso es lo suyo y eso lo tendré ya en el próximo capítulo tendré ya puesto aquí las máquinas en este lado y así esto lo cierro y podemos abrir una puertecita para entrar y salir por aquí que nos lo enteraré por aquí la haré por aquí aquí seguramente la haré en la puerta si no porque yo no sé cuántas máquinas bueno nada pues ya nos vemos venga chavales chao 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 chao